Diego No, Álvaro Novoa y Andrés Arauz confirmaron que han presentado cada uno un recurso ante las Naciones Unidas por la vulneración del derecho a la participación en la que aseguran están incurriendo autoridades electorales. Después de varias impugnaciones, el CNE debe resolver la calificación o no de los dos binomios, tanto de Centro Democrático como de Justicia Social. Silka Sánchez anunció que, además, Novoa presentó similar acción ante la CIDH, mientras el candidato a vicepresidente del Centro Democrático explicó lo que espera de las demandas. Ya fue admitido el trámite y estamos denunciando que le están ir respetando los derechos de Álvaro Novoa y de los ecuatorianos que han decidido votar por Álvaro Novoa. Y que sepan los vocales del Consejo Nacional Electoral, y que sepa cualquier persona que pretenda ir respetando los derechos de los ecuatorianos, que nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias. El Ecuador es suscriptor de los derechos políticos y civiles ante el Sistema de Naciones Unidas. Y cualquier resolución que tome el Sistema de Naciones Unidas en relación a este caso es de carácter obligatorio y de carácter vinculante. Por eso hemos presentado la queja ante el Comité de Derechos Políticos y Civiles.